El fútbol tiene, hacés un campañón en la primera rueda que hasta lo último estuvimos peleando el campeonato y después tuvimos una racha muy mala en el segundo torneo y tuvimos que padecer, que padecer el tema del promedio porque tanto al Boy como al Info como los otros equipos venían sumando, River también, pero bueno, gracias a Dios en los últimos cinco partidos el equipo hizo un clic y tuvo la valentía de afrontar donde estaba parado y tuvo la valentía de afrontar sacando puntito a puntito y cuando tuvo que sacar los tres puntos como los de hoy en una cancha difícil como el otro día en un rival directo como Olipo, lo consiguió, lo consiguió con corazón, con fútbol y con mucho coraje y en meditorio la campaña y el puntaje que está haciendo hoy Arsenal en este clausura creo que está en este torneo, está terminando con una buena sumatoria de puntos a lo largo del año que creo que va a ser importante para luchar y esperanzado para el próximo año y nuestro décimo año es hoy, en primera, a pesar que pensábamos que era un año y ya vamos a cumplir diez así que una alegría enorme y un agradecimiento a todo el cuerpo técnico, a todos los jugadores a mi viejo, a mi señora, a mi hija, a toda mi familia que en estos momentos, en estos últimos meses que no se podía dormir, uno se levantaba y daba vuelta por la cama y no encontraba respiración los nervios, los nervios te comían, el cerebro y no sabías para dónde salir y no, pero bueno, ya está, ya está, ahora es el momento de disfrutar de tratar de conseguir terminar bien en paz en casa, contra estudiantes de La Plata y en una de esas, te puede dar algún regalito, algún regalito que se nos puede dar, así que extra pero la misión de Arsenal cuando arrancamos este campeonato era, lo primero era solvarse el descenso y de la promoción y se logró y después si podíamos entrar en una copa, bueno ahora veremos el tercer objetivo si lo podemos hacer